Chiqui, co, 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 chiqui, gozando la rumba buena, me vengo pa' San Peroco, me vuelvo a vivir a loco, gozando la buena rumba. San Peroco, que tienes que me encantas, que cana que yo vengo, mi rumba te levantas. San Peroco, que tienes cosas buenas, seguro que lo más bueno, San Peroco ya está en mi cali.